¡Susago! ¡Gol! ¡Gol! López con el tag con su delantera Pulitzer Y mira, oportunidad de pierda el juego en ataque, atención, encuentra el Eisei ¡Gol! ¡Gol! Espera Fernández, Fernández ¡Gol! 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 El Eisei, que viene de marcar uno Para lanzada, viene el Eisei ¡Gol! 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 Según dos, Paz Oroño, Sosa que está inexpugnable, va Sosa, ¡Gamorra! 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 Benis, Benis se va, la pierna Benis 4, 2, 1, señores, tierra del fuego, tierra del fuego, tierra del fuego, tierra del fuego, se queda como campeonato argentino de selecciones por primera vez ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Solo puedo hablar más! ¡Gracias por seguirnos y hasta la próxima!